Okidoki, pues aquí vamos, aquí estamos, vamos allá Hola y bienvenidos fans de TV Games, hola y bien todos, estamos aquí en Dark Souls Continuando, donde lo dejamos, abandonamos esta zona PvP Continuamos donde lo dejamos, en el episodio finalmente derrotamos a Manus Con ayuda de a... lo confieso Pero bueno, a Manus ya lo había matado individualmente Así que realmente ya he matado todos los bosses del juego por mi mismo En ese sentido estoy contento Y nada, vamos ahora a hacerlo de Gouk Y continuar, continuar, ahora nos toca Calamit Si todo sale bien deberíamos ser capaces de hacerlo hoy Calamit tampoco, bueno, Calamit es Calamit Se te puede atragantar, bueno, hoy es San Valentín Hoy Este tío te vende sus mierdas, literalmente Uuuu Pues te voy a comprar tiraíta Asopo una Porque luego la Como no la usaremos A ver hasta donde puedo mejorar el La espada de Oscar De Oscar De Soler antes de empezar la siguiente partida Siguiente New Game ¿Que había algo? Si Alma de héroe Esto es rica Vale, pues ahora nada, ahora ya Vamos al dragón Y a ver que tal Se nos cuece Aquí está Ciaran Que no le quiero dar el alma a Artorias Porque quiero hacer una espada Ya se lo daremos más adelante También voy a tener almas de Artorias suficientes Así que te vas a quedar aquí Adiós Ciaran Hasta luego ¿Dónde estaba Calamit? Mira aquí abajo Chester sigue ahí Sí, sigue ahí Ahí era Quiero eso Más almas Que había perros Creo Ah, sí Míralo En general Tengo muy poca vida En general De vida De vida es de lo que más voy Pero porque no le he subido nada Como he tenido que Siempre lo digo Como he tenido que Bueno, hoy es San Valentín Así que Hoy Amor y felicidad Para aquellos que me vengan En el streaming Que me vean En el streaming Ah, un momento ¿Por qué? Vale Tú fuera Ya no me sirve Ya no me sirve Ya no me eres útil Ya no me hace falta Esto Para una vez llegamos abajo Poder largarme rápido No hay más perros No me voy a hacer Leche No me matará Ah Vale, el resto de veces Vendremos corriendo Y ya está El resto de veces Mejor venir corriendo A ver Ah Vale Eso era lo importante Creo que tenemos que bajar Bajar En plan Bajar del todo O sea Al menos verle No Al menos hay que verle Oh Fuck Uh Ya está En teoría Ahora entiende Que Oh Vale En teoría El juego entiende Que Que Hemos llegado A No estoy en directo Si que estoy Dice el que no Si que estoy Me estoy viendo a mi mismo ¿Verdad? A ver Un momento Si Si que estoy Cel Amigo mío Que me estás contando Si que estoy Dice No estás Si que estoy Si que estoy Ah Mira ahora Feliz día del niño ¿Día del niño? ¿Cómo que día del niño? ¿Hoy es el día del niño? ¿En dónde? Hola Fel ¿Dónde es el día del niño? Hoy es San Valentín Hoy celebramos El santo donde se fabrican niños Si 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 Se celebra el consumismo Si Yo siempre me recordaré El primer Año El primer 14 de febrero Que celebré con pareja Era Martes O lunes No sé O sea como sea Yo ese día no le dije nada a Marta No hablamos ni nada Y al día siguiente me dice Dice mi madre que 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 no te he dicho nada Por San Valentín Y dice Tú y yo no celebramos Esa mierda capitalista No cariño no No es que quiera Tampoco Esto lo dejo Porque es la animación Más épica del mundo Nada más Dato curioso Gouge es ciego Así que no lo ha visto Lo ha hecho porque Tiene Las skills Bueno muchas gracias hombre Si o sea Gouge es ciego No ha visto Como disparaba Simplemente lo ha sentido Con el poder de la fuerza También bastante O sea Soy humano Porque Si pero No Lo voy a perder Así que da igual Es un Jedi No Un Jedi hubiese Sido corrompido Por el poder de la oscuridad Gouge no No sé si he descansado En esta hoguera Voy a descansar Por si acaso Oye Respóndeme Dice Mi novia Perdón Estoy en directo ahora No puedo Tampoco te voy a matar Así que Educadamente voy a ignorarte ¿Vale? Literalmente como Acabo de matar a tu novio Estás ahí llorándole Yo paso No me interesa Oh mira Puedo invocar gente No va a pasar No voy a invocar a nadie Calamine el novio solo ¿Cómo invocar? Invocar para Artorias Artorias Si no lo haces solo Es dificilísimo Si no lo haces solo Es como que hay demasiada El problema O sea La gracia Problema Cosa de Artorias Es que Es un combate Se te centra mucho en ti Entonces tienes que estar Muy puesto en Honin O sea Artorias con amigos Tiene que ser un horror De matar Porque Tienes que estar muy concentrado En a donde va Bueno A ver ¿Cómo mierda Se hacía esto? Como siempre No sé cuál es el botón De bajar rápido Sé que lo hay Estoy segurísimo Que lo hay Me están timando Pero bueno Voy a tener que bajar Cayéndome a la Si tú saltas No O sea Pues te iba a saltar Calamit El dragón negro Fuck Oh No 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 Oh Papá A primera A la frente Bien Un daño De mierda Un delicioso Daño De mierda A la frente A la frente A la frente De mierda De mierda De mierda ¡Oh, no! No me ha dado Este es el ataque que tienes que hacer para cortarle la cola Pero es difícil ¡Au! Ahí vale Pero no anda un flechazo en la costilla Sí, y como anda un flechazo no vuela Pero que no vuele no significa absolutamente nada más De hecho es que el lore, la teoría tal y toda la fantasía Es que él es un dragón eterno En este mundo los dragones No son los dragones de Skyrim Digamos que son los dragones absurdamente poderosos Y la flecha, se la habrá roto Se la habrá arrancado a sí mismo y ya está No puede volar, tiene la de la rota Pero en este mundo los dragones son como absurdamente poderosos Y tal y entonces Técnicamente si este juego fuera realista Ningún personaje sería capaz de matar a un dragón Pero... O sea, no son tan mega poderosos Pero como son así como entre comillas inmortales Pues este dragón necesitaba una flecha En las costillas para hacerse lo suficientemente débil Como para luchar contra ti Y aún así, míralo Todos los dragones que juegas, que matas en estos... En los Dark Souls Están hechos mierda por X o por Y Nunca matas ningún dragón 100% hecho Porque el único dragón 100%... 100% poderoso No lo puedes matar, es inmortal Pero en el Dark Souls 2 hay un dragón atravesado por una lanza En el Dark Souls 3... O sea, el dragón boquiabierto está... Roto porque... De tanto comer se ha hecho en la mierda Por eso, técnicamente nunca matas ningún dragón 100% de pleno derecho Y este igual, este porque está con el flechazo en la... En el costado Hay teoría Hay mucha teoría con este boss Y yo más o menos me la sé Pero claro Vale, si te ha... Esta es la mierda Porque ahora tengo la marca de Kalamith Literalmente ahora cualquier golpe me mata Vale, 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 vale Esto va a costar, va a costar Pero... Pero bueno, vamos a hacerlo poco a poco y todo irá bien El problema es llegar Lo coñazo es llegar Pero con Banu Buenas, Ciaran Toda la... Siempre que paso por aquí A ver si me acuerdo de decirle buena, Ciaran Feliz San Valentín, Ciaran Por cierto, no estaréis viendo mi número de almas Pero da igual Porque va a ser cero todo el resto de... El resto del directo va a ser cero Menos cuando mate a Kalamith O sea, 60.000 y me la gastaré Así que da igual Me da con 60.000 Eso me da para un nivel y... Y yo tendré que gastar almas Que bien, Kakota Uh, qué buena esa Lo he hecho súper bien Mira, justísimo además Sí, es mejor bajar así Que por la escalera de mierda Ven aquí Oh, me acordaba ese giro Izquierda Izquierda Derecha Vale, no, no lo he hecho bien Ahora sí, a ver Izquierda Derecha Ah, no, no pega el coletazo No lo hago bien entonces No lo hago como lobos Ah, ese No puedes ir hacia él Ah, vale Uh, estoy vivo Un Spectre salvado Oh, lo he esquivado Ah, ah, fuego Te está saliendo muy bien, eh Ah, ahora sí Ah, ahora sí Por apartarme No, 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 no Uh Ah No, espera Ah No pillo nada bien A esos Los zarpazos No Ah Como no me ha tumbado Me ha podido hacer el otro Pero seguro que eso Eso se puede enrodar Hacia él Seguro Le quita la mitad de la vida Casi Bastante bien La verdad Eso se puede enrodar hacia él Seguro Tengo que aprenderlo Pues rodar hacia atrás No parece Es que como es una Como es una circunferencia Así muy rara Muy rara Me extraña Curiosa Si matamos a Calamid Sif y los reyes Es en un minuto Así que nos pasamos Esta run ya, eh Calamid es el problema hoy Si lo matamos El resto ya está hecho Estaría preciosísimo Terminar hoy Esta run Al menos Hasta que tenga Hace la siguiente Pasará un tiempo Estamos enro ¿Qué está enro? ¿Qué está enro? ¿Qué está enro? ¿Qué está enro? La gente siempre decía lo de... Calamita es el boss más difícil de Dark Souls. Es un boss dragón. Los boss dragones juegan en otra liga. Es como que... Realmente el boss más difícil de Dark Souls 3 no es. No es el otro. No es midir otro dragón el cual solo vences porque está corrompido por el poder de la oscuridad. Lo he hecho súper mal aquí porque no he corrido. Me voy a matar. Guau, me ha dado. Es que es un golpe muy raro. Como retira la cabeza, hace un arco, cubre un área grande. Bueno, todo ha empezado a ir mal cuando me ha puesto el silla del espacio. Mira cómo entra este. Mira cómo lucha contra Artorias. Oh, desapareció. Ya nunca sabremos de él. ¡Ay, no me caigo! ¡Jolín! Se ha buggeado a sí mismo. Mola cuando la hitbox no es exactamente nada. Es una cosa rarísima. Antes dominas a los enemigos que llegas hasta llegar hasta el boss. Es más que al boss. Siempre. Si no fuera por este golpecito. Oh, y este. Vaya, me tengo que curar. ¡Hola! ¡Jolín, chaval! ¡Qué justo ha ido, eh! No le voy a dar con la magia. ¡Ah! Esto está yendo muy mal. Ha ido absurdamente mal. Vale, no hay que intentar estar a distancia de él. Me he intentado mantener a distancia. No sé bien por qué. No he ido hacia él, no he ido hacia él. Estas dos últimos tries han sido penosísimos, eh. Es que a mi mente intento discernir como mi cabeza ya empieza a cometer errores. Como temerle. Ahora le tengo miedo a su ataque ese a distancia. O sea, al de la cabeza. Y como ya le tengo miedo, ahora no me he acercado hacia él. A ver, en fin. Etcétera. ¡Ah! ¡Me ha dado! ¡Gamberro! ¡Gamberrón! Hola, buenas. A lo mejor eso está con su señal de invocación. ¡Uh! Casi me mato. ¿Qué me gusta esto? ¿Qué me gusta esto? Se ha puesto nervioso. Se ha ido así mismo. Venga, va. Izquierda. Izquierda. Derecha. Ahora pegará un... No, no lo ha hecho. ¡Oye! Ahí no tendría que haberme dado. Todo lo que jamás creí de Lobos Junior era mentira. No hace el ataque ese. Se supone que tengo que esquivar. ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Ah! Vale. Ese es el... El punto ciego. ¡Ah, no! Vale. Es ahí, pero... Si te golpea algo con la cabeza al terminar el ataque... No. ¡Oh, no, 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 no! Vale, a ver, a ver, a ver. Estamos mal puestos. Estamos mal puestos. Te quiero a la luz. No llego. No llego. Ni estos, tío. Ni estos y no le he hecho nada. Ni estos. Ni estos y no le he hecho nada. No lo he hecho nada. ¡No lo he hecho nada! A ver, corría hacia él No, no lo hace, tío No, no sé, vale, bien Ah, qué mal Ah, la cola Oye Es el coletazo Bueno, la mitad más o menos Ahí va muy mal porque ahora tenía cero estudios y la otra he tenido cinco Pero bueno A ver, problemas, problemas que hemos podido ver Si estás muy cerca Los ataques de cabeza y los ataques de cola no los pillo bien Porque aunque ruedes algo te vas a llevar muchas veces A no ser que ruedes exactamente ideal Y no logro pillar donde está ese exactamente ideal Pero bueno Luego, todo lo que es fuego está controlado Entre comillas Y me molesta mucho no No conseguir hacer el El giro correcto Es como girar a la izquierda Uy O sea, realmente es girar a la izquierda Down to the left Down to the right Es girar a la izquierda, girar a la derecha Hacer como un pequeño movimiento Y entonces Entonces detecta como que estás detrás Y te intenta pegar un coletazo Y la cola es fácil de esquivar Y entonces le metes a la cola He visto ochenta mil veces hacerlo Pero no logro duplicarlo Lo cual me molesta sobremanera Bueno, da igual Es como Nito El Estus de entrada te lo gastas No cuenta Ese Estus ¡Vamos! ¡Ala! O sea, además ese ataque con fuego después No No Es que Como es un Habría que Rodar hacia el cuello, pero es que No tenía escudo emblema También Ah Bueno Más intentos, más intentos, hacen falta Hacen falta intentos No me importaría estar todo un directo Contra Calamite, no pasa nada ¿Por qué? Porque él sabe que lo voy a acabar matando Él lo sabe en el fondo De su negro corazón Que sí, que luego Eso no me valdrá para que me dé su anillo Pero ¡Aa! 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 Bueno, he hecho Venga, ponga, ponga amigo A ver qué haces Que te veo nervioso Jorín, chaval No puedo con eso Es que el cuerpo me pide correr hacia él Para ver si lo esquivo Pero no lo voy a esquivar Pero echarme hacia atrás Tampoco parece una solución Así que acabo muriendo Qué mal, qué mal, qué mal Saber que dos ataques mal puestos Me puede destrozar la vida Pero bueno Poco a poco La estamina Perfecto Eso me hace gracia Cuando el perro No va hacia ti Sino que hace Giros raros Hace quiebros No Bueno Que viene ya Pero viene más rápido ¡Hola! ¡Hola! Es que fallo, tío ¡Qué mal Lo estoy haciendo Estos Todos estos últimos Trice Es fatal Fatal, fatal, fatal Fatal Qué mal, qué mal Horriblemente mal Qué triste, qué triste Muy apenado Me encuentro De esta tremenda Desgracia No creo que haga falta Avivar dos veces La hoguera Tiene que tener 40 O sea, 20 estos No No creo que haga falta Si me veo O sea, si lo hiciese bien Y llegase Y me muero por falta De estos Porque me hace ataques Que tal Pero es que me está haciendo Insta kills ¡Joli! Con el otro Se me está haciendo Toda la vez Me está haciendo Insta kills Entonces Da igual Ah, no Perdón, dos hoy Bueno, bajan más rápido Ah, lo hago muy rápido Oh, no me he alejado Lo suficiente Todo insta kills Ya no Uf, ahora soy incapaz De hacerle nada Va, tío Le he quitado la mitad De la vida dos veces Por favor Un poco de Pues que claro Como me empieza Haciendo esto Es que también Es que los hilos He esquivado fatal, eh El ataque ese De cabeza Es que Tendría que Pillarlo bien Tiene que ser Cuando esté ya volando Llegando hacia ti Entonces esquivas Esquivas a la izquierda Esquivas a la izquierda Esquivas a la derecha Pero a la derecha Lo voy a cambiar Por atrás Porque si no Es que no pilla El siguiente paso De Jolín Ahora me ha dado Mira que daño Me ha hecho Me ha echado un montón Pum 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 No, es que Ahí tendría que pegarte con la cola Pero no lo hace Oh, me he pegado en la pared Me he muerto ya Me voy a matar Oh, maldito rango Pensaba que era el golpe De las estrellas Su juego parece una noche estrellada, la verdad Como siempre Soy incapaz De esquivar eso Ni de convencerme de no esquivarlo Oh, lo he hecho bien ¿Hacia dónde hay que esquivar? ¿Hacia su cuerpo? Ah Vale, no me está haciendo esta kill Vale Eh Basura La gente suele traer esas cosas Para reírse de alguien Aunque la basura te la cambian por trozos Titanita en la En el Ah, ah Pico, pico Así que en realidad Podríamos ir al cuervo A cambiar toda la basura Por Por Titanita Realmente si quisiéramos Porque una vez matemos a Calamid Te da una en los Titanita Si quisiéramos Gastando almas Podríamos tener una espada La espada Al uso la más 15 Quizá lo haga Ya veremos Ya veremos Todo depende de Cuanto tarde Matar a este hombre Este dragón Este es un pinche puto No No Es que Tío Es que Tío Es que Tío Por favor Qué absurdo Al final te acabaré matando Ciara Solo de lo pesado Que va a ser 42 minutos De absolutamente nada Salvo morir Esto es Dark Souls Y yo soy muy malo Soy muy malo Pero muy malo La gente que Sabe de verdad Que juega esto Todos los días No Logos Junior Cualquier Que le mole solamente Jugar Yo soy muy malo La gente que solo juega Pvp Llegar hasta aquí Es una tarde Venga Una tarde De llegar Y luego Y luego ya PvP Te piensas La build Pillas un par de cosas Y el resto Ya PvP Alucinante Pero bueno El perro Si que me quita Un poquitito De vida No No Y esto me demuestra Que si viene a por ti Con el golpe de cabeza Esquivar hacia el lado No vale Pana No sé Es un Es mi Mayor Y directamente Hacia su cabeza Parece la peor De las decisiones Ahora mismo La verdad Lo puedo intentar Bloquear Con el escudo Pero es que entonces Me puedo morir Del asco Haciéndole la mitad Del daño Como lo he hecho Las veces que le he quitado La mitad de la vida Ojalá Tener A la derecha Un video De la vez Que mejor lo he hecho En bucle Y te lo ves Todo el rato Y mientras lo hacen mal Puedes ver La vez que lo hiciste bien Y aprendes de esa vez Intentas imitarlo De esa vez Te ve súper bien Solo me hace falta Alguien que me haga un clip Necesitas santo Eh, oye, santo Oye, San Valentín Eso significa Que mejor Que mejor Si estás muy cerca y a un lateral Sí que funciona Girarle hacia el costado Pero si no, no ¡Jolín! El rango Me da ¡Uf! ¡Jolín! ¡Jolín! ¡No! Me he equivocado, ¿eh? ¡No! ¡Eh, pero si quería rodar! ¡He rodado! ¡Oh! Al final no va a ser una tontería lo de ponerme 15 estus, ¿eh? Solo por... ¡Jolín! ¡Chaval! 28 kilómetros De radio No sé dónde estaba mirando, pero no a mí ¡Ah! No era el fuego que... No era el golpe que yo creía que era Este es Siempre Ahora me da todas las veces ¡Ese es el golpe de cola! Eso es lo que tenemos que... La vez que Antonio lo ha hecho No salía de su barriga Salvo por el fuego Le vi a la parrilla Ah... Sí, pero... Se mueve demasiado Ahora lo he hecho bien Ahora no lo he hecho mal Vamos a usar Qué leche Si ya solo nos queda Me quedan gemelas Sí que me quedan gemelas Sí, ahora ya nos quedan nada más Vamos a mejorar a... A ver Vamos a bajar a 20 estus Y así vamos un poquito más tranquilos Es como de cobardes esto Pero bueno A nadie le importa Sin gritos A partir de ahora Si todo va bien Todas las hogueras del juego Las tendríamos que ir subiendo A más 20 Solo porque podemos Va a tener siempre 20 estus Sin necesidad de... Sí, sí, sí Tengo que intentar estar más cerca Pero a su vez Estoy fallando ataques Que son una tontería Que ya me tendría que haber memorizado Como el de la cabeza, tío El que simplemente carga hacia ti Es que ahora sí que me he hecho lo de la cola Tienes que rodar a la izquierda Rodar hacia atrás Y entonces Él te pega un coletazo Porque entiende que estás detrás Y en ese coletazo Le revientas la cola Y si le cortas la cola Te suelta un arma Y además le quitas un montón de vida Entonces la cola tiene que ser un must Si queremos matarle Temos que aprender a quitar la cola No hay nadie para invocar Fíjate Nadie te ayuda a matar a Kalamit Otra Kalamit va solo Hola Mira A la izquierda Pero es que soy imbécil Perdido Y además He hecho un rodar cuando yo quería correr Oh, qué maldito desastre Te lo juro Por cada una buena Tengo cinco malas Es lo malo Es lo Lo más Desalentador Tendría que haberme un vídeo de lobos ¿Me pongo un vídeo de lobos? Si no me lo paso en este directo Y en el siguiente tampoco Lo veo Tal cual en un vídeo de lobos A los perros ya los domino Al menos Ya no me muerden una sola vez O sea, lo mismo con el dragón Ya está Así que Si he dominado a los perros ¿Cómo no voy a dominar al dragón? Oh No me he matado Pero bueno Vale, ya te pillo Es que como no puedes Hacerlo Porque tienes un muro Pues te giras hacia la derecha Maldito bastardo Hola Hola Oh no No lo he calculado Pero bueno Tío, de verdad Claro Es que si en el mismo instante En el cual Me levanto Me pega el coletazo Sin posibilidad alguna De Además No me ha tocado Ha sido Hitbox grande Las hitbox No están muy bien Es un dragón Grande Le tienen que poner Fantasías Anda que la jibo De tu jueguecito Hijo puta Me costó un montón Pillar a la bola Para que no me golpeara El meteorito ese Hacemos gameplay De eso Si me paso este juego Rápido Hacemos gameplay Del juego de Cell No va a pasar Lo siento Y ahí tengo Para el jam De esta semana Darsus Las jams Son eso Son como Convenciones pequeñitas De Hacer un juego A la semana Oh me caí Hola ¿Qué vas a hacer? Toda la estamina Oh Oh Ah Vale Podemos salir Podemos salir De ese agujero Ah No Muy mal No 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 me lo creo No 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 La hitbox de ese ataque Hacer un juego A un nivel De un juego Un tiempo determinado No más en cuanto De hecho has pedido Hasta un mes El tema es Singleplayer Cop Singleplayer Cop Como el Ico, por ejemplo O el Brothers A Tale of Two Sons Esos juegos son Single Player Cop Algo así Dark Souls es Single Player Cop Puedes invocar gente Que te eche una mano Puedes invocar a Soler Para que te salude Para no tener ganas de suicidarte No contra el dragón Karamit Pero bueno Me ha dado el perro como que Lanza su ataque Para el lugar exacto Donde vas a dejar de estar Así que no le da Es que ya me la va a hacer Tío Oh, te lo juro Es que otra vez Dos veces lo mismo Te da una Te da la otra No puedo, tío Con ese ataque No puedo Moralmente soy incapaz Voy a dejar de acercarme a él Voy a dejar que se acerque a él Es que no puedo Con ese Con ese cabezazo, tío El área que Que abarca es demasiado Para saltarlo Para... Y además te pega dos Si te mete uno Te pega el otro No me parecía difícil Cuando empecé Me parecía más fácil Que Manus Es que los buses de dragón Se me dan muy mal Pues son muy grandes Los buses de dragón Se me dan fatal Los buses dragón No me gustan Porque son dragones Grandes A ver No voy a ir a por ti, eh Ven tú A tu ataque de fuego Que te mola tanto Y si me puedo acercar Este ¿Cola? No, no hace cola Es que ya está otra vez Lejos Joder El rango de eso El rango de eso, tío Ah, el coletazo No Uh, los dos Es rodar hacia él He rodado hacia él Y no me ha dado Oh, no Uh, uh, uh Ha sido rodada hacia él No 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 Me he venido Me he parado enseguida Ahí tienes que correr un montón No es el Estus No es el Estus Es que me hace insta-kill todo el rato Desde luego no es el Estus Ahora lo tengo un poco más pillado Pero aún así Las dos últimas veces que me lo he hecho He rodado hacia él Y hacia él parece que funciona Si rodas hacia su derecha Te da con la cabeza O sea Tu tiempo de inmortalidad termina cuando Estás en contacto con su cabeza Y entiende que es golpe Pero rodar hacia él Si le pasas el cuello Ya no es golpe Entonces vamos a intentar jugar con esa Falsa Esa farsa Luego si consiguiera maldito Esquivar el ataque que me viene de arriba Y hacerlo bien Podría este intentar pillarle la cola Pero es que no puedo, tío Y ya sé que no, ya sé Como es, tienes que echarte hacia atrás Corres hacia atrás Y entonces Entonces sí que terminas tan cerca Como para que el dragón entienda que Que te puede meter Que te puede meter coletazo Entonces esquivas el coletazo Porque no es difícil Y entonces le metes a Le metes a él Esta es la cola más difícil He conseguido de juego Ahí Ahí ya está Ya lo tenemos Ese ataque ya lo tenemos Ahora es repetida Hasta que salga bien Dale, no O sea, sí, pero no Y no menos preciar nunca El radio de ese fuego Si hubiese ido hacia él Le hubiese pillado bien No La teoría está ahí Pero la práctica No sale siempre No La práctica no sale siempre Jolín En serio Tendría que haber saltado Ahí sí Oh no Uh, ahí salió bien ¿Ahora? No Oh, la cola Casi, pero no Ah, vale Vale, vale, vale Ese mejor No, déjame en paz Me quiero curar Sí, me quiero curar Oh No te No me puedo levantar ¿Eh? Muchas veces No No Ah, no Fatal, 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 fatal Fatal, fatal Me mata, me mata Uno La mitad Más o menos Oh no No No, no No había calculado eso Eso no estaba en absoluto En mis planes ¿Eh? No 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 lo estamos haciendo bien del todo Pero tampoco mal del todo No No, tío Es que, mamá ¿Dónde estamos? Ah Ah ¡Suscríbete! 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 Tan cerca... Tan bien lo había hecho. Tan bien. Estaba tan... Estaba tan en la zona. Casi. Queda poco ya. Estaba tan en la maldita zona. Ya tienes tema para tu jam. Un dragón y su jinete. El jinete intenta... ¡Oh! Este imbécil. El jinete intenta montar al dragón y el dragón solo quiere echarle fuego. Y tienes que evitar el fuego de tu propia montura. Es cooperativo porque tienes que intentar controlar al dragón, que es tu amigo y enemigo a la vez. ¿Cómo te quedas? Ya tienes juego. Porque, claro, tienes que... O sea, tienes que apartarte del fuego, pero si no estás... Si no llegas hasta la parte donde están las riendas del dragón, el dragón se muere. O sea, se cae. Entonces tenéis que cooperar. A la vez te fastidia. ¿Qué te parece, eh? Guionista me llaman. Hazte ese juego, chaval. Y que sea en primera persona. Oh, Dios santo bendito. Es que puedo hacerlo. Lo mejor es que puedo hacerlo. Es hacia él. No sé por qué hago otras cosas. Es correr hacia él. Eso darle. No, 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 no. No era esa la que... No, eh, no. No era la que creía. Me voy a matar a ella. Ah, me destroza, chaval. Bueno, pues si no lo sabías, mientras tengas la cosa hasta en la cabeza, cualquier ataque suyo te quita el doble de... O sea, te hace el doble de daño. Como por ejemplo eso que te hace el doble. Es correr hacia él, pero tienes que estar ya muy cerca. Tienes que estar muy... Tienes que partir de una posición muy cercana. No me hubiese pillado si hubiese... Es que pensaba que era el fuego lejano. Entonces me quería acercar para meterle. Perdón. Oh, calamit. Asqueroso. Salting banging. Oh, calamit. Tus hitboxes son más grandes que tu ego. Eh. Maravilloso. Qué buena manera de perder vida. Y de estos voy justísimo, chaval. Oh, calamit. Oh. Oh. Tus perros pueden comerme el nabo. Oh, calamit. Fuera broma. Estoy pensando en el juego este de la jam, eh. El juego de... El dragón y su jinete. Es una mierda porque tienes que... O sea, tu propio dragón te intenta matar, pero tienes que... A ver, puede ser que estés domando un dragón, ¿no? Estás domándolo y tienes que controlarle. Pues si no os estampáis contra piedras y cosas del cielo, pero... Pero a la vez él te está intentando disparar. Entonces es ahí el... He puesto a hacer la segunda parte que es... Eres el dragón y tienes que quitarte al jinete encima, pero a la vez no quieres morirte. Yo creo que justo he estado, ¿eh? Hmm... Ah, ha rodado. Tengo que hacerlo en 2D No, no pasa nada Lo haces en 2D La cabeza, el dragón y la cola No pasa nada Ningún problema Mi juego se adapta al 2D Está gracioso que solo haya 4 caballeros de Wynn Y 3 de ellos están en un radio de 50 metros cuadrados Y otro te lo cargas al principio del juego ¿Quién ganaría? ¿Orstein o Artorias? Super-Orstein o Artorias, seamos justos Artorias, Artorias, lo revienta El tío este que enfrentaba a Poses del Darsus 3 Mola, esos videos molan un montón Sobre todo el de Jorm Jorm contra 50 vigilantes del abismo Y se los va cargando allá machetazos No tengo quien ganaba Los vigilantes No, Jorm No, los vigilantes ¡Oh, no! Me mato Vaya, a ver si me mato ¡Qué buen intento! Buah, este ha sido genial Este es increíble Este ha salido Dabuti Tengo los anillos bien, ¿no? Tengo el de Hubble Sí Este intento ha sido La crem Este intento ha sido precioso Esos son los mejores intentos Es que, buah Es que me ha salido tan bien antes Me ha salido tan... Estaba ya tan cerca Es que si no me hubiese matado ese ataque Lo reventaba Ya estaba ya No hubiese habido más ataques que me hubiesen matado Lo hubiese matado ya, tío ¿Dónde mejor lo has hecho? En esta, ya Este ha sido mi mejor try Porque... Porque... Este try he conseguido lo que en realidad quiere Leviator Que es suicidarse ¿Pero dónde he caído? ¿Cómo lo he hecho? Si no caes exactamente bien Te resbalas Más piensa estas rocas musgosas Al lado de una cascada Está hecho para resbalarse Venga, hombre No lo ha hecho ¡Oh, no, no! ¡Oh, no! ¡Sí, sí! ¡No, no, no, no! Fatal, fatal, fatal He perdido mucho Esto es por tontería, ¿eh? No sé yo Este try ¡Ah! Es que es el coletazo El coletazo Tienes que rodar a la segunda ¡No! ¡Uh! No era coletazo Era lo otro ¡Bueno, tío! ¡Oh, no! Me he ido hacia la pata Que se... Que pisaba ¿Cómo lo puedo hacer tan mal? ¿Cuántas barritas de esas tiene? ¿Diez? ¿Veinte? ¿Quince? Son veinte, ¿no? Hay que darle unos cuarenta ataques Más o menos Cel, ¿me haces un favor? Por favor Pues miradme cuánta vida tiene Calamid Calamid HP Ya te tienes que salir Es un número Hazme el favor Por fin Si estás escuchando Si no me estás escuchando Pues no lo hagas Eso por saberlo Me pinca la cabeza ¡Ah! ¡Ah! Lo he buscado y me sale un buque No, tío Calamid HP Dark Souls Yo que sé Hijo, que parece que no sabéis buscar en Google Macho Josema igual Le dice Búscame no sé qué en Google Es que no me sale Pero, Josema ¿Lo buscas en Google? Mira, ahora ¿Quieres saber cómo se escribe? Espérate Te lo digo No te lo voy a decir yo Te lo voy a decir él Vale, ahí lo tienes Calamid Así, tal cual Calamid 5.400 Digamos que cada dos golpes Le quitan 400 No, perdón Cada tres o cuatro golpes Cada dos golpes son 270 Entonces Aproximadamente 500 Cada cuatro golpes Hace el cálculo Porfa Oye Oye Pero Le he rodado encima, tío No estoy en New Game Plus No Afortunadamente No, no Bueno O sea, estoy en New Game No en New Game Plus 40 golpes clavados ¿En serio? Joder Pues 40 golpes Le tengo que dar Bueno, no Mentira Porque Porque eso es cuando tengo magia azul Pero no tengo magia azul siempre Antes le habré dado 40 golpes Pero como no tengo Siempre cargada el arma mágica No le No, no son 40 Son más, son más Me podría poner arma de rayo, tío Pero es que también Es perder un montón de tiempo En ponérsela El rayo le hará mucho daño Pero Es que no me va a valer Porque es perder mucho tiempo En New Game Plus Tiene tanta Eso será en New Game más 7 No en New Game solo uno Si no es inmortal eso En New Game Plus no puede tener tanta vida Bueno, habrá algunas runes Donde seguramente no me los mate a todos Que por cierto Si Llegamos un rato Largo Me voy a matar a Sifia Hasta Y ya seguiremos con Karami Tampoco quiero estar aquí perdiendo 80 minutos O sea Las dos horas del streaming Me voy a ir a otra cosa Oh, pero tío Globos Union nunca nos habló de eso De que pudiera darte con el resto del cuerpo Oye No Me mata encima, creo Intenta estar tan cerca del dragón como puedas Pero nunca debajo suya No, si ya Hombre, a ver Es lógica Pero es que tío Debajo de él es todo No puedes estar cerca sin debajo Todo él es debajo Puedes mirarme Buscas en Youtube Lobos Junior Da igual Es que cualquier vídeo de Lobos Junior Cortándole la cola a Calamid Te dice cómo Pero es que no logro, tío Pues para una cosa Dice que se puede bloquear el fuego con el escudo Pero lo dudo Puedes Pero te gasta una cantidad de estamina increíble Creo que cualquier ataque subido Lo puedes bloquear con el escudo Pero la cantidad de estamina que pierdo Es muy grande Y O sea Pierdo mucha estamina Y además Le quito menos Porque si le pego con la espada Le quito muchísimo menos O sea, si le quito con la espada A una mano Le quito mucho menos Técnicamente cualquier ataque Lo puedo esquivar con el escudo Menos el No, todo no Para el que hace un giro No Porque no me va a dar en la esquina No Sí, que uses las No, pero No porque ya tengo la El escudo de emblema hierba Yo soy Amercarga esta mina No se acumulan, creo No quiero usar objetos Es que si uso objetos Va a ser peor A ver, lo puedo intentar con el escudo Pero es que Me va a reventar así Tienes algún comentario Que hacer Tienes alguna buena idea más Estoy esperándola Ha estado bastante bien Ha estado chulo Ha estado gracioso Me ha hecho gracia Sí Bueno Es que Ah, da igual No, por Whatsapp no lo paso Porque no lo voy a leer Pero Si la teoría me la sé O sea La teoría me la sé Pero No sé llevar la práctica Si, la cola también se la puedo intentar quitar Cuando haga el fuego O cuando haga la 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 mierda esta del ojo mágico Pero Si es que la teoría me la sé Si el problema es Hacerlo Si he estado tan cerca de hacerlo Es porque puedo hacerlo Pero lo primero es que Se me hace Se me da fatal Llegar hasta él Si No, mal No No, esa es la cola, esa es la cola La cola tarda un segundo más La cola es un segundo, tío La cola es un segundo, tío No Coletazo No, o sea, no 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 La cola es aquí ¿Ves? Pues es que la teoría es esa, eh No hay... Intenta no estar debajo suya Ya, pero no puedes no estar debajo suya, tío Es que... Ahora ya me ha reventado, ya está cago Si te pone eso, se ha cago Olvídate Si te pone eso, sobrevives con suerte a un ataque ¿Hay alguien muerto ahí? ¿Hay gente muerta aquí? ¿Por qué? Primera noticia que hay gente muerta aquí Parecen guardias de las pinturas Mira, esa es la... Esa es el momento de la cola Oh, no debería ir Mira, se me ha quitado la magia negra Dato curioso Puedes matar a Kalamit con flechas Antes de que... Au Vale Antes de llamar a Goh Puedes matar a Kalamit con flechas Pero no te da... O sea, no vale O sea, no hay ninguna mejora Tío, no lo entiendo ¿Por qué me da? Hola, chaval Que menudo abuso ¡Ah, por favor! No 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 Tengo que rodar Si me da el primer golpe Puedo rodar el segundo Pero si la distancia no es buena A su cuerpo Si la distancia a su cuerpo no es buena No hay nada que hacer Con eso Hola, Ciren Feliz San Valentín Le doy un poco la ventana Que hace calor No hace calor Estoy acalorado Ja, ja, te has bloqueado con el montón de mierda Me tocó un colajivo de un árbol Ya es Por favor ¡Cola! ¡No! ¿Pero por qué me odias? ¿Qué haces? ¿Aquí le atacas? ¡Ah, no sabía que estaba haciendo Ah, no sabía que estaba haciendo Ah, este es el que pensaba que era No, 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 no Chaval No Maldito mala fe Ah, no te has salido tan bien ahora Porque estás cerca No, 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 no Ah No No Lo había hecho muy bien, lo estaba haciendo súper bien No me había quitado Estus casi Pero he saltado mal Es que cuando hace ese salto Pero se pega contra una pared Se queda mucho más cerca de ti Y entonces el fuego te mete sí o sí Pero no había gastado Bueno, eso lo había gastado en Estus Realmente lo había hecho muy bien Realmente lo hago bien, pero Hay que hacerlo tan bien Y no tengo el arma propicia Ni nada de esto Si tú me metería el arma A rayo más 5 Solo para Para quitarme este cabrón de encima Y luego me la devuelvo a más 15 Más 10, ¿no? ¿A qué nivel tengo el arma? Más 15, más 15, más 15 Hala Tocón, sálvame No es un tocón, es un mojón Pero bueno No te había fue un árbol ese montón de caca Sí O un señor ¿Quién sabe? Pero bueno Claro, hombre Sí, 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 sí No, no, no Me parece genial todo esto Algo más que quieras contarnos Solo uno, ¿eh? La cola Era la cola Oh, no, no, no No, 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 no Es que si le doy la cola Le doy solo un golpe Mientras que a las patas Le doy varios Entonces No renta Ah, ah, no, no ¿Dónde vas? Es que no sé dónde va Que te la cortes ya La cola Era coletazo Y el coletazo es un segundo de delay Ay, ese quemazoncito No Vale, vale, vale No, estaba muy cerca No Había rodado antes Evita que te haga su cola Hombre, evidentemente lo evita No es la cola más difícil de conseguir del juego Por algún Por ningún motivo Evidentemente la evita Es el arma más difícil de conseguir No es tan buena Pero es el arma más difícil de conseguir Si lo quieres hacer bien Tienes que hacer el giro Como lo hace Lobos Junior Pues que no lo sé Es que búscalo en YouTube Lobos Junior Calamite Tile O Calamite Tile simplemente Y te va a salir Como Cuando te hace el ataque ese Que te carga volando desde arriba Es Rodar a la izquierda Rodar a la derecha Hace coletazo Le golpea, le golpea, le golpea Pero soy incapaz de replicarlo Porque no me hace lo mismo ¿Lobos Coyos en solo de directos? Sí Eh, Lobos Junior hace directos muy largos Pero lo puedes ir pasando por encima Hasta que llegue a A la cola de Calamite O no lo hagas Lobos Junior hace directos muy largos ¿Eres libre de hacerlo o no hacerlo? Depende de cuanto me quiera Estel Por favor, por favor o no hacerlo ¡Eres libre de hacerlo agradece! Me gusta ese ataque Para empezar ¡Ojo! ¡Ojo! La cola, la cola Tiene un segundo de delay Un segundo Tan solo ¡Que te mueras ya! No estoy ni cerca Pero yo se lo digo A ver si se confunde ¡Aaah! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Aaah! Vale, 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 vale Ya sé por qué ha pasado esto ¡La cola tiene un segundo de delay! Es que los cláculos eran buenos Pero han fallado ¡Aaah! ¡Aah! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Perfecto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que Ander te pide... ¿Qué? ¿Qué mierda esta? ¿Qué mierda esta? ¿Qué? ¿Y mi espada recta de la luz solar? ¿Qué? 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 No lo explico. No lo explico. Espérate un momento. Ahí van a hacer la guarrada. Tengo unas cuantas... Nuevas autorias... Da igual... Da igual, porque su espada... Nos la haremos más adelante. No hace falta hacerla ahora. Etcétera, etcétera, etcétera. El mal guardián. Vale, a ver. Y ahora... Vale, y ahora... Eh... Modificar el picamiento. Da más seis. Recuerda, main lore. ¿En esta? ¿Todo el mundo muerto? ¿En Dark Souls? Sí. Pero este señor no. Vale. Falta dos de titanita grande. Este señor no. Este señor no. Está vivo este hombre. Hombre, hay gente que no está... Mal. O sea, pero... Vale, digamos que en Dark Souls hay... Vamos a decir... Es mentira, pero bueno. Vamos a decir que hay dos tipos de seres. ¿Vale? Están... Los humanos... Y los no humanos, pero que parecen humanos. ¿Vale? Los humanos, por ejemplo, tú... Son los que se convierten en zombie. O sea, obtienen una cosa llamada la marca... La marca oscura. Que es que cuando te mueres... Es como el coronavirus. Es una posibilidad muy pequeña... De que al morirte... Te resucite... Y te conviertas en zombie. Y cada vez que te mueres... Vas perdiendo más... Conciencia hasta que te quedas tolai. Como el coronavirus. Y pasa... Que en este mundo... Todos los que les pasa eso... Dicen... Buah, pues los vamos a mandar... A aquí. Que este es el mundo de los dioses. Para que aquí se mueran del asco. Porque como es culpa de los dioses... Que hayan hecho... Que pase todo esto... Pues que se mueran del asco aquí. Y entonces te los mandan. Fantástica analogía con el corona, ya ves. Y entonces los mandan aquí. ¿Y qué pasa cuando llegan aquí? Que... La gente de aquí... Como que le sienta mal. Eh... Oye, ¿tenemos que matar a esta gente? No, la verdad. Hasta luego. Que cuando llegan aquí... Que cuando llegan aquí... Pues... Pues hay una historia... De que los no muertos... Elegidos... Son capaces de matar al dios de tal... Etcétera, etcétera, etcétera. Cosa, cosa, cosa. No viene a cuento de nada. Pero luego gente como... Andre de Astora... Y esta gente no son... Eh... Que gente como Andre de Astora... Y esta gente no son... ¡Ay, mira la setita! ¡Mira que mona la setita! Hola, setita... ¡Mira! Poca. No quiero llamar al padre... Gracias. Hay un padre seta. ¡Toc gordas! ¡Pero por qué no has visto al padre! ¡Mira al padre! ¡Mira, chaval! Estas son pequeñicas... Estas no hacen nada. ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Deyon, boya! ¡Deyon, boya! ¡Y cic! ¡Y cic! ¡Vaya! Que calamita hace daño Este hombre te mete un meco Y es one punch Mata un golpe a ese bicho Le pusieron un ataque absurdamente poderoso Sin ningún motivo, es una broma a ese bicho Es una broma, pero está ahí O sea, te destroza de una manera que no es normal Bueno, ahora viene un momento Lore, ¿vale? No te acordarás porque no estarás Cuando matamos a... Cuando viajamos al pasado Que fue... Donde estaba calamita es el pasado, ¿vale? Hace muchísimos años Pero viajas en el tiempo Entonces, ahí, en ese mundo En el pasado, salvamos a un perrete Y ahora el perrete Que guarde a la tumba de su amo Nos va a recordar Pero hay que matarle sí o sí Porque necesitamos una cosa que tiene su amo Pero el perrete lo guarda Entonces el perrete Tiene que proteger a su amo Pero... Pero el perrete nos reconoce Entonces, si no salvas al perrete en el pasado El combate es normal Pero como le hemos salvado Viene esta animación En la cual Nos huele y nos reconoce Nos reconoce Sabe que nosotros le salvamos Y entonces se pone tristón Porque nos reconoce Pero aún así La voluntad de que su amo Permanezca Eternamente a salvo Es más grande Entonces, te tiene que matar Y lo tienes que matar Tienes que matar a... Al único perrete de Dark Souls Que es súper simpático Lo tienes que matar Y por cierto Tiene una espada Que sad Sí, es muy sad Bastante triste Pero bueno Este combate no es tan difícil El problema es que No estoy hecho a la espada esta Pero... Es tan fácil como estar siempre Debajo suya ¡Ah! Pero eso tendría que esquivarlo, tío Por cierto Hay un bug que hace que se suba Como a un sitio muy raro Mola bastante Pero no sé hacerlo ¡Jolín! Lo voy a ganar Porque le gano la carga de estos Pero si no Lo estoy haciendo fatal La verdad No estoy esquivando una mierda ¡Oh! Me ha matado Es bastante probable Que me mate un par de veces Le puedes bloquear Estos golpes Sí que son más fáciles De bloquear Que los de Calamid ¡Ay! No he descansado Soy imbécil Vale He ido a ver al lado Pero va, va Si hacemos esto rapidito Podemos ir directamente A por los reyes Así que no nos me va a costar mucho Y luego Win Y ya está Y nos pasamos este juego Tan precioso ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué le he rodado tan mal? Yo flipo Ah, ¿en serio se ha apagado? Qué poca vergüenza Supongo que esa estará vivada No, no, ahora sí Jam, en paz Por cierto, hay un gato en esa pared Pero vamos a fingir que no está ahí ¿Me sigue? Míralo Por listo Ah, y me tendría que haber curado luego Pues sí, sí Si Calamite estaba lejos Imagínate, Sif Inminente tristeza La gente está muy metida en el lore de Sif Más, 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 Más Fútbol ¿A dónde vas? Ah, mira, a ver si puedo hacerlo Sí, sí, creo que sí que voy a poder hacerlo Le tengo que dar un golpe más Vale, mira ahora, mira al perro, eh, mira al perrete Míralo, míralo, está dorido Le duele la patunga Míralo, está súper mal Es súper triste, míralo Míralo, está hecho polvo Cuando te queda uno de vida, tiene la patita rota Y sus ataques son una mierda De lentos Lo siento Pero necesito el pacto de artorias Ok, cuatro reyes Vamos a por ellos Me da su alma, además Cuarenta mil, bastante bien Eh, vamos a usar el hueso Tenemos un nivel Solo uno Pero bueno Eh Un poco de estreza Y nos vamos a Marcus 2001 Me gusta ver que hay gente Con fuerza De voluntad Vamos a usar el santuario No No quiero jugar al SCP Ni quiero ahora Y probablemente no quiera nunca Sabes medir exactamente La La El espacio de tiempo Que tienes que Que tienes que hacer pasar Entre vez que lo dices Y vez que lo dices Para ser insufrible Pero no es suficiente Es bastante Lo consigues bastante bien Seguramente te lo estudias En tu casa Y Praise the sun Dice Jackstar 128 Evidentemente Efectivamente Pero Ah Si guardé el arma Es que soy imbécil Bueno Solera está muerto Pues si queda alguna duda Solera está muerto Tengo su espada Uy Espera Me voy a poner esto ya Porque si no Luego se me va a olvidar Lo mataste o se volvió loco Se volvió loco Pero lo tenía que matar Si o si Porque La siguiente Run El siguiente Cosplay Souls Es con Con él Feliz San Valentín Por cierto Esperaba poder tener Conversaciones En este directo Sobre Sobre si hay gente Enamorada Y estas cosas Pero creo que no Nadie Nadie me ha dicho No Voy a pasar de ti Voy a pasar de Como se Llegaba rápido Oh no 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 Bueno Así no Efectivamente así no Si no se Se lleva rápido Pero no Solo Solo quedan 5 De estas Si quieres te hablo Después de como De dejar a una chica Veniendo a pegarme Si Parece una historia O sea Desde luego Parece una historia Que me hace la pena Oírse Así que Si no es Problema tuyo Que la cuente En voz alta Y Y Y la trate como Una anecdótica Situación Bastante graciosa Si Claro Por supuesto Cuéntalo Desde luego Es una historia Para contar a tus hijos No con esa chica Pero Algunos tendrá Yo que se Fipante Es que no haya Ninguna hoguera Cerca de los 4 reyes Salvo Ok Esa va esta Pero no hay Ninguna Las hogueras La hoguera En Nuevo Londo Imagino que Hubiese dado Mucho problema Por esta inundada Porque es un mapa Que no existe Y luego Si que pasa A existir Entonces Muy raro No se metieron En mierda ¿Cómo se? Tu patada el fantasma No era por aquí ¿Había una forma más fácil de bajar? Por ahí Pero hace un montón de daño, ¿no? Bueno Lo justo Espera Es que... ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, es ahí, es ahí, es ahí, es ahí, es ahí, es ahí! ¡Ah, ah, ah, ah! Espera, que nos acaban de mandar la historia ¡Ay, no! ¡Qué suerte! Vale Ahora te la llevo, ahora te la llevo Esta historia merece ser contada ¡Ah! Ahí estás Oh, ¿en serio? ¿Es imparable? Ha venido otro, creo Sí ¡Oh! ¡Qué cerca estabas ya, eh! ¡Oh, no, no! ¡Mmm! ¡No he llegado! Esta chica me quería y yo la quería ella Pero al paso del tiempo me di cuenta que era un poco tóxica Por no decir que me pegaba y que para ella era una forma De demostrar amor En ese momento la dejé Y ya se puso allá, sus amigos se enteraron Y tuve que pegarme a palos con ellos La verdadera pregunta de esta historia es ¿De dónde sacas un palo hoy en día si quieres pegarle a alguien? Pero todavía me dicen mañana ven a pegarte conmigo con un palo Yo no sé dónde sacar un palo ¿Qué se conseguía el palo? No deseo yo menospreciar tu historia La cual es cuanto menos triste Y espero que te vaya todo bien en la vida a partir de ahora Que de ese momento A palos se refiere a golpes Ya bueno Pero si tú quisieras buscar un palo ¿Qué harías? ¿Dónde lo encuentras? ¿Dónde lo encuentras tú un palo? Tú no encuentras un palo fácilmente Un palo tiene su... Tiene su fantasía No, pues eso Mucho ánimo Y buena suerte ¿Palo de escoba? Corei, veo que tú te has pegado a palos muchas veces con gente Veo que tú tienes mucho olor en pegarte a palos Palo de rama Oye, dejadme, tío Yo si quiero buscar un palo no lo encuentro Vale que vosotros sois maestros de la violencia callejera Pero yo palos por ahí Yo palos no veo en ningún lado En mi día a día ¿Cuántos palos veis? ¿Cuántos palos he puesto día a día por la calle? Un día normal ¿Cuántos palos ves? ¿Ninguno? Yo si me ha de salir corriendo También Es una opción ¡Ah! No me he puesto esto Si tonto lava No me da tiempo ¿No? Ven para acá DLC más caro del juego de mesa ¡Au! ¡Ah! No te había visto O sea, sabía que estabas Pero no donde Me fallaron las formas Mi daño es tremendamente malo Para todo ¡Ah! No te había visto ¡Ah! No te había visto! ¡Ah! No te había visto ¡Ah! No, 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 no ¡Oye! Jolín, chaval Pero bueno No, este se te coge Este es el agarre Y ya está el otro ¡Ah! No te había visto Ha estado muy cerca Hay escobas de las tiendas Si que es verdad que es muy raro ver muchos palos Tenemos que ser el cumpleaños de todos Que tendrá que verlo Lo cumpleaños con los palos Vamos de aquí Tú Vamos a por Gwyn It's time To kill Gwyn Pero antes Buena Si es el momento de Gwyn Así que bien Pero antes vamos a comprar toda la titanita grande que pueda Vale Y vamos a intentar subir la espada de La espada de solera hasta más lo que pueda No me va a dar para más 15 Porque no tengo trozos suficientes Pero con todo lo que tengamos de más ya está ¿Ahora cuánto la tengo? Espérate Más 9 Vale, entonces eso me hacen falta 3 más de Levilla ¿Cuál es tu arma favorita del DS1? Levilla Dámame Levi o Levillator Pero Levilla No es No es un buen Mi buena favorita del DS1 La Swihander Desde luego Sin duda alguna Calla, hombre La Swihander Porque en la primera run la hice con la Swihander Hasta que cambié a la Hasta la favorita de todos Hasta que cambié al martillo de Smaug Y ojalá De Smaug Del otro Del Este es maug Esto es donde la Swihander Hasta que cambié al martillo Al diente de De dragón Del otro Que nunca debí hacerlo La verdad Vale, modificar Ahí Más 11 Y me da para una mejora más ¿No? Sí Y ahí ya no tengo más Trozos No voy a vender la basura Así que se acabó Todos ganan la primera run Que la Swihander A mí hizo mucha gracia El que un amigo Ya lo conté en otro vídeo Pero bueno En que un amigo me dijo Buah Píllate la Swihander Y verás que bueno Vas a ser Y la Y al demonio Tauro Por ejemplo Me lo dice a la Swihander A la primera Te estoy viendo en el móvil Porque Gema se apoderará De ordenador Para jugar LoL Dile a Gema Que hola Entonces me puse la Swihander Y estuve jugando La Swihander Hasta que El demonio Tauro Me lo pasé El primero de todos Me hizo bastante gracia Porque Gané Y luego la siguiente vez Que me lo pasé Con la Uchigatana Creo que la llevaba No No pude A ver Como matar a Win Teoría Paso 1 Apréndete a hacer parry Paso 2 Haz parry Paso 3 Repite el paso 2 Paso 4 En caso de que el paso 2 No salga bien Repite paso 1 Paso 5 Repite No quiero mataros Me dais mucha pereza No necesito aún vuestras armas Cuando las necesite Os mataré No me hacéis falta Nunca os han dicho Que el horno de la primera llama Está muy mal diseñado ¡Bum! ¡Talue! Quedaba uno más ¿No? Solo había uno más Me lachitas Que este da un asco Porque planta el hacha en el suelo Y de esa no Te libras ¡Ah! Quedaba otro ¡Pero ese tío es nuevo! ¡Eso no estaba antes! ¡Eh! Este tío es nuevo Este tío no estaba antes Bueno, vamos para allá Para acá Los Rosinder ¡Uy! La teoría era buena ¡Mierda! La teoría era buena En teoría le tienes que hacer parry ahí El primer golpe es parry asegurado Bueno, hay que aprender Cómo hacer parry a este hombre ¿Te imaginas cómo era el horno Antes de crear todas las cenizas? Pues supongo que igual Pero bonito ¡Mierda! La teoría era buena ¡Repetir paso uno! ¡Sí! ¡Sí! Repetir paso uno En teoría estos caballeros Están para que Practiques Pero es que me da una pereza tremenda Matarlos, tú Tengo puesto el pacto de Artoria Me tengo que poner lo otro O Teniendo en cuenta que Sin estamina no me debería quedar En este combate Me puedo poner O sea que no haré falta rodar Me puedo poner El de la El de la de jorro Que mejora Mi parry Mi daño con el parry Es una posibilidad Paso cuando intento hacer parry Ese es el paso cero Hacer el parry el primer ataque Es el paso cero Porque el primer ataque Es bastante O sea es lo que suele hacerse Hacer parry al primero Si haces parry al primero Todo va bien Va No Toma Ahí Creas que no Me molesta un montonazo Lo mucho que brilla esto Lo mucho que brilla Lo mucho que brilla Su espada Comenta ¿En qué new game estás? En ninguno Esta es la primera vez O sea es la primera run La siguiente ya será New game más uno Esta es la partida Brilla demasiado Ciega el alma Pero te mete muy fuerte Win Es que tengo muy poca vida Y muy poca armadura En realidad Es que tengo muy poco de todo O sea está Está muy mal Mal avanceada esta run Porque es que tú piensas Que yo necesito Para el Para esto del cosplay El cosplay de Artorias Requiere el spawn de Artorias El spawn de Artorias Requería 18 de inteligencia Entonces para no subirla Luego la subí ahora Y entonces tuve que subirme De intelecto Y eso me dejó Sin un montón de niveles Que podría haber gastado En otras cosas Cuando tú te haces una partida Solo Te subes más la destreza Y la fuerza Además que yo he tenido que subir Fuerza y destreza Casi a la par Cuando este arma Es 100% destreza Ah Entonces cosas Por cosas como estas En realidad Ha ido un poco Fastidiadillo El resto de la partida Pero bueno Más adelante Supongo que no importará tanto En el Dark Souls Esto no pasa Porque Como te digas Rosaria A ver Que cambio Pues muy bien Ha subido un montón Inversión de futuro Sí, tal cual Pues mejora un montón Esto De 500 Hemos pasado a 700 Así que bastante bien Eso al caballero A ver A win Ah No esperaba Unespective Situación No No, no, no No, no No, no Ah Pero que bueno No Esto Pero Es que Vamos a ver O sea No ha sido una situación Que yo pudiese controlar Pero sí Eso Tengo poca vida Poca estamina Poco de todo Te pegaron Tras la niebla Es que ha sido feísimo Porque además He fijado a los caballeros Tras la niebla Pero win Pega rapidísimo Tío No recordaba Que pegase tan rápido Como yo Los vidos de lobos Me los veo A velocidad 2 Por Cuando le pega a lobos Le pego muy rápido Y digo Ah Luego pegará Más lento Cuando me lo pase yo Pero no Te engaña Además el escudo de emblema hierba No es el mejor Para hacer parry Pero bueno Imagínate Al caballero corriendo Y todos ahí Oye Que llega Que llega Detenedle Pero detenedle Que llega Está llegando Ya empiezo Con menos vida Por un golpecito Tonto Ya puedo curar Ahora O que viene El del hacha No me da Pero este Este me da De momento Le he hecho Vamos a llevar Un conteo De todos los parrys Que le he hecho a win De momento Llevamos uno Los dos Uh Muy bien Dos Tres No Vale Eso hay que esquivarlo Buena 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 Podría Podría haber sido Un héroe Haberlo matado Con parry Pero Soy un cobarde Y lo he matado Con golpe Y ya está Con esto terminamos Dark Souls Y como hay que hacer El final Y como hay que hacer el final Canónico Porque es la run De Oscar Hay que quemarse Pero Pero no me voy a quemar O sea Me refiero Me voy a quemar Al fuego Cuando todavía hay fuego Cuando ardes de verdad No como en Dark Souls 3 Este directo Ha sido patrocinado Por Este pug Tírate bombas a ti mismo Y te quemas Buena idea No se lo esperan ¿Qué pasa si te mueres? ¿Tienes que volver a matar a Win? Porque te puedes tirar a ti mismo Cacas Hasta Hasta Moirte de tóxico O sea Realmente puedes Bueno lo he bloqueado Enlazar el fuego Bueno pues ya está Cosplay Souls Uno Completado Terminado Finiquitado ¿Cuál va a ser A partir de ahora La situación? Ahora vamos a dejar de jugar un poco A directos Voy a grabar vídeos Que me estoy quedando Sin Y próximamente Y próximamente Dark Souls O sea cosplay Souls Más uno Que será con Soler Y será lo mismo Todos los bosses Toda la tal Y cada vez más rápido Pero bueno Ahora técnicamente Si saltamos esto Ahora empezaría Dark Souls Uno Otra vez Directamente Tal cual Y ya empezamos Como Este hombre Y Adiós 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 El escudo Lo guardé En la caja Creo Vale Soy absurdamente imbécil Porque lo guardé todo En la caja Bueno Próximamente Dark Souls O sea cosplay Souls Más uno Ya veremos cuando Y es una mierda Porque ahora que tengo Cinco espectadores Que es cuando El pico de la noche Es cuando Hemos terminado Lo siento Pero se acabó esto No puedo seguir jugando más Es tarde Y además No voy a Empezar otro vídeo Para hacer otro Así que Me temo que este es el final Así que Feliz San Valentín a todos Espero que todos Hayáis pasado un día Muy lentín Y hasta el año que viene Cargadísimo De nuevos memes originales Nuevas plantillas de meme Con nuevos memes Y al final Conseguiremos Que de aquí a Doscientos años La gente recuerde El catorce de febrero Por este meme de mierda Y nadie se acuerde De San Valentín Un saludo a todos No, gracias Y hasta la próxima Adiós